la franja más esperada que pienso de one million de Paco Rabanne escucha atentamente lo que te voy a decir lo que te diré no te gustará así que agárrate la peluca el aroma es rico es delicioso es dulce es cálido especiado y es cítrico me encanta esa combinación entre dulce menta y cítrico es una maravilla este aroma es un imán para todo el mundo hasta ahí todo bien y ahora prepárate hace cuatro años iba a comprarla pero el chico de la perfumería me miró y me dice que hay otras alternativas a esto le dije pero yo quiero este él me dice que la fragancia número uno en ventas y que todo el mundo lo tiene claro en mi país y que me recomienda algo más varonil y original que esto y él me recomendó este más varonil más único y más maduro no me arrepiento me encanta realmente one million no lo considero masculino sino unisex y no a muchas chicas le gusta que su hombre huela femenino oye mujer si te gustan los olores dulce mentoso cítrico y canela este es el indicado en mi país abusaron mucho de este perfume que ya me dan náuseas en mi opinión hay mejores alternativas que éste por ejemplo uomo ferragamo varonil y único spice bomb extreme strong with you de armani en mi opinión son más varoniles más únicos que éste si te ha cumplido si te gusta adelante úsalo pero yo no lo uso